Gracias por la invitación. Yo me llamo Renato Di Nicola, aquí represento el Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, lo que ganó el referéndum contra la privatización en Italia, y al mismo tiempo como representante del European Water Movement, que es una red de grupos y de redes europeas que se interesan del agua, para la defensa del agua, contra la comunidad económica europea que quiere privatizar a veces este bien común. Hemos participado desde mucho tiempo a todos los foros que se han hecho hasta ahora, los foros alternativos, por varias razones. Una es que si nosotros no hubiéramos organizado de contraforum todas las veces que la multinacional se reunían, la población general no supiera absolutamente nada que hay un grupo privado formado de multinacional que convoca profesores universitarios, mucha gente que trabaja por ellos, que se presentan como neutrales, y cada tres años ellos convocan el poder público a hablar del agua. Para nosotros es una metáfora concreta de la manera de cómo el neoliberismo, el capitalismo actual financiero, quiere gobernar el mundo. Grupos privados que hacen su interés privado, convoca el poder público. Es un desastre. Si nosotros pensamos al bien común agua, es peor. Porque mientras que nosotros cuando hablamos de agua pensamos que podemos limpiarnos, que podemos beber, que podemos disfrutar, que podemos hacer. Para ellos no es eso. Para ellos es una manera para traducirlo en capital y ganar. Ganar. Punto. Si usted se imagina qué puede pasar con el acuífero guaraní, que puede dar de beber a millones de personas por muchos años, si la multinacional se pone en conjunto y decimos se pone a gobernar este bien, estamos mal, desgraciadamente mal. Ellos no necesitan la democracia para acapararse el bien público, o acapararse la fuente. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo con el dinero. Nosotros somos diferentes porque para construir un contraforo tenemos necesidad de tiempo, tenemos necesidad de democracia, porque para nosotros la gestión, la organización de nuestra relación con la naturaleza y con el agua significa vivir junto al agua. Somos agua. No estamos hablando de algo que tenemos que aprovechar. Así que la oposición al Consejo Mundial del Agua que organiza cada tres años el foro del agua es de esta naturaleza. Es la naturaleza de democracia sobre todo, porque ellos deciden, discuten y organizan y consejan a los gobiernos de cómo privatizar y comercializar el agua. Por eso que no hay posibilidad de discusión. Nosotros discutimos, obviamente, con las personas que pueden ir allá. Hemos siempre discutido con todos. Hay muchas delegaciones que a veces van allá a hablar al foro oficial, pero después vienen también a escuchar lo que pensamos nosotros. Pero es diferente de legitimar un foro oficial de las corporaciones. Por eso que estamos acá, nosotros hemos construido en el tiempo, mano a mano, no solo yo, obviamente, pero en el tiempo, sobre todo a partir de Ciudad de México de 2006, hemos acumulado fuerzas, conocimiento, capacidad de hablar a todos, porque no todos venimos de la misma cultura, no todos venimos de las mismas raíces, de la misma conexión sentimental con la naturaleza. Y por eso que ya estos encuentros alternativos sirven para conocernos, para entender cuáles son las palabras nuestras que pueden unificar la lucha de todos los humanos contra esta bestia que es el capitalismo financiarizado. Ahora, por eso que estamos acá y hemos aportado nuestras experiencias, y quiero subrayar una cosa, que después de México hubo el foro alternativo en Istambul, y de día hacíamos el contraforum, y de noche, junto a gobiernos progresistas, asesores, elegidos en los gobiernos o en las diputaciones, hablábamos de la cuestión del derecho humano. Y por eso, y fue por eso que hemos obtenido que la ONU en 2010 declaró el derecho humano. No vino de ninguno del cielo, vino de una lucha y de una correlación de fuerzas nuevas. Afortunadamente, en aquel momento teníamos más gobiernos que estaban con nosotros, pero nosotros hemos hablado también con todos los ministros que estaban allá de los gobiernos progresistas, y también con otros, y hemos obtenido esto. Obviamente, con cualquier ley, cualquier referéndum, cualquier cosa legislativa, el declarar que haya un derecho humano no significa que concretamente sea aplicado. Así como pasó en Italia, que se votó, el 95% de la gente votó contra la privatización, pero ellos, por los poderes, de manera desfrazada, intentan llegar a la privatización de otra forma. Yo creo que la lucha grande que tenemos que hacer es contra la mentira y el falso neutralismo de quien tiene el poder, que piensa y dice de ser neutral, mientras que no es absolutamente neutral. Tenemos que quitarle la cáscara y, sobre todo, entender que nuestro, mientras que para ellos es el dinero la base fundamental para existir, pobrecitos, para nosotros el poder concreto somos nosotros, son los pueblos, son nuestra naturaleza, es nuestra madre que nos da vida y sin la cual no somos absolutamente. Nosotros tenemos esta fuerza, no tenemos la fuerza del dinero, pero tenemos la capacidad de pensar, de luchar, de unirnos, y esto de lo que se está haciendo desde acá para el 2008 en Brasilia, será una de las etapas de un, no será solo un evento, será una de las etapas que vamos construyendo para cambiar la correlación de fuerzas en el mundo sobre estas cosas, porque si no cambiamos la correlación de fuerzas sobre esta cuestión, hacemos academia justa, buena, romántica, pero no vamos a cambiar las cosas. Nosotros justamente tenemos que, es un foro alternativo justamente radical, en el sentido que hemos arriesgado la tierra a nuestra madre y estamos arriesgados a las cosas más importantes de la vida. Eso no significa que no tenemos dificultades, la tenemos, y por eso que todo lo que podemos hacer para transmitir lo que se ha hecho y ver la mañana, lo haremos. En los momentos de las dificultades, porque habrán dificultades, siempre tenemos dificultades nosotros, pueblos, hay una fuente fundamental, que es la democracia nuestra. Una sola cosa, cuando hemos tenido que hacer el referéndum militar, no teníamos ni un centavo, no teníamos una transmisión televisiva, también la de izquierda no nos invitaban a hablar, nosotros que hemos promovido el referéndum, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido al pueblo, a nuestro pueblo, de decir, mira, si tú quieres combatir la privatización, tienes que ayudarnos, darnos fuerzas económicas, porque tenemos que hacer todos en conjunto de cosas, y toda la campaña, y son miles y miles de euros, fueron financiados de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque teníamos la idea que nosotros, también nosotros que estamos acá, acá, somos una parte del pueblo, no somos el pueblo. Así que, nuestra referencia fundamental es él, es el pueblo, porque es el pueblo que nos puede dar fuerza, porque nosotros somos pueblos, no somos ni avanguardia, ni poderes del pueblo, somos parte del pueblo que lucha para su liberación. Gracias. Quería anunciar aquí, antes de pasar para la próxima oradora aquí, que aquí a gente está con algunas entidades, después yo pronuncio otras, pero está el compañero Valdir, yo no voy a saber hablar sobre el nombre de él, que es la dirección nacional del MST, está presente aquí, la marcha mundial del clima, la frente de luta por moradia, los movimientos ativos por barragem, el movimiento de defensa de los favelados y la unión del movimiento de moradías de São Paulo, el PROAM, el coletivo de luta por la agua de São Paulo, la central única de los trabajadores, la Federación Nacional de Urbanitarios, la CARITAS, la Internación Nacional de Servicios Públicos, la FENTAP del Perú, el SEDAC Consegue, del Rio de Janeiro, el SINDAEMA, que es el Sindicato de los Trabajadores del Espíritu Santo, la Agenda 2030, la ODS, el SINPAF Solos del Rio de Janeiro, el SIN de Água del Rio Grande del Sur, la FOSSE, la Comisión Nacional de Defensa del Água del Uruguay, la FASE, la Federación Única de los Petroleros, después yo anuncio otras entidades, a gente conseguiu aqui ver que tem os estados aqui de Alagoas, Amapá, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Rondônia, Goiás e Minas Gerais, por enquanto, e Rio de Janeiro também, Brasília, São Paulo, São Paulo, o que es el SINPAF Solos del Rio Grande do Sul, o que es el SINPAF Solos del Rio Grande do Sul, o que es el SINPAF Solos del Rio Grande do Sul, o que es el SINPAF Solos del Rio Grande do Sul, este lanzamiento fue efectivamente un lanzamiento muy representativo, tanto nacional como internacionalmente, yo quería pasar ahora para la compañera Carmen Sosa, compañera, amiga, combatente, de Uruguay. Bueno, buenos días, primero que nada, un agradecimiento a la organización de FAMA, a todos por el recibimiento que nos han hecho, realmente es un gusto estar aquí, y bueno, compartiendo como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, la lucha por el agua que parece ser cada vez más difícil, no significa que no hayamos tenido logros, porque en realidad los movimientos sociales a veces pecamos de contar solamente las perdidas o lo mal que estamos, realmente hemos tenido muchos logros, pero bueno, parecen nunca ser suficientes. Bueno, me toca la responsabilidad de hablar por América Latina, yo hubiera querido que en realidad acá estuviera algún compañero de Chile, porque creo que Chile en este momento es el que está sufriendo el avance más agresivo de la privatización, ¿no? Chile tiene el 99% de su servicio de agua y saneamiento privatizado, en Chile se da lo increíble que es que los ríos fueron vendidos, las multinacionales tienen derecho sobre los ríos, ¿no? Digo, parece increíble estas cosas en el siglo XXI, pero lamentablemente en Chile no han podido revertir lo que fue el proceso de Pinochet, ¿no? el proceso de la dictadura que dejó totalmente atados los bienes naturales a servicio de las multinacionales, ¿no? Bueno, un poco para contar, yo me voy a presentar, yo soy Carmen, estoy representando acá a FOSSE, la Federación de Funcionarios de OSE, que es la empresa de agua y saneamiento en Uruguay, que es una única empresa que da agua y saneamiento a todo el país, FOSSE como sindicato es integrante de la ISP también, y FOSSE integra lo que se llama la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue un movimiento que en el 2004 llevó adelante la reforma constitucional que llevó el derecho de agua y saneamiento a la Constitución. Seis años antes que la ONU la declarada como derecho humano, Uruguay llevó a rango constitucional la defensa del agua como derecho humano. También como Comisión Nacional y como FOSSE representamos en lo que se llama la Red Vida, que es una red internacional en defensa del agua y la vida, con el cual, con los compañeros que hemos compartido muchas experiencias, entre ellas los foros alternativos, y que bueno, también se trata de compartir experiencias y de brindar alternativas a lo que es este tema de privatización. Bueno, un poco para contarles lo que pasó en Uruguay con el tema del agua, en los años 90, como ustedes se acordarán, vino un plan muy agresivo del imperio de privatización de las empresas privadas en toda América Latina. Bueno, Uruguay no fue la excepción, ¿no? Todas las empresas públicas querían ser privatizadas. El movimiento sindical realmente muy unido en ese momento y con mucha fuerza llevó plebiscitos deteniendo la privatización de la energía, petróleo, telefonía, etc. Bueno, los plebiscitos, la mayoría fueron ganados, pero el capital viendo que por ese lado no podía, agarró por el lado de las concesiones. Se empezaron a concesionar los servicios. Fue así que en el año 92 fue la primera concesión en Maldonado, un departamento de un alto poder adquisitivo en Uruguay. Se concesionó a las Huesleones de Soho, una parte del departamento de Maldonado. En el año 2000 se concesionó a la otra parte. Es decir, quedamos con un departamento en manos de multinacionales. Nosotros como sindicato y como movimiento social visualizamos que eso no iba a quedar ahí, que en realidad querían seguir avanzando en la privatización. Y como tampoco se le había hecho caso a lo que decía el pueblo, porque en realidad la ciudadanía había agotado innumerables oportunidades diciendo que quería que las empresas públicas estuvieran en manos del Estado. Entonces, colectivamente surgió la idea de llevarlo a rango constitucional, poner en la Constitución que el agua y el saneamiento solo puede estar en manos públicas estatales y que la participación, gestión y control de todos los recursos hídricos debería estar en manos de la ciudadanía. Bueno, rápidamente les cuento que juntamos las firmas vía democracia directa, se votó en el 2004 y ganamos por casi un 65%. En el 2006 eso llevó a que quedamos libres de multinacionales. Tanto los españoles como las OE Leones de Soho se retiró de Uruguay. Evidentemente fue un logro muy importante para nosotros y sobre todo como ejemplo de que se puede, ¿no? Digo, que cuando estamos unidos y juntamos fuerza se puede, ¿no? Eso en el 2006 se fueron, comenzamos a diseñar una ley que llevara adelante la reforma constitucional y bueno, se votaron leyes, se votaron... el gobierno diseñó una división dentro del ministerio para cumplir lo que era la reforma constitucional pero increíblemente en este momento, 2017 y ya desde mucho antes de 2014 vemos que la privatización se está dando de otra manera, ¿no? En este momento en Uruguay tenemos el 100% de las cuencas contaminadas, ¿no? Los ríos y arroyos que tenemos en diferentes niveles pero están contaminadas. Que en realidad eso significa otra forma de privatización, ¿no? Tenemos un aumento de la concentración de la tierra impresionante en los últimos 13 años como no se había visto en 100 años tenemos plantaciones de soja, eucaliptos lo que hace que los recursos hídricos se vean fuertemente afectados y que repercuten directamente en lo que es la potabilización del agua, ¿no? Por ejemplo, en este año cuando se votó el aumento de tarifas en OCE en la empresa el gobierno, así lo dijo aumentó mucho más de lo que debería cobrando una tasa ambiental para poder solucionar el tema de la contaminación, ¿no? Entonces volvemos a que los que lucran siempre las pérdidas se socializan nosotros estamos pagando el tema de la contaminación sin contar que a veces cada vez a OCE le cuesta más potabilizar el agua, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida ha seguido en pie desde el 2002 desde su fundación tratando de revertir esta situación y bueno, y viendo que lamentablemente no es una situación que pasa en Uruguay, ¿no? Está pasando en todos los países donde las formas de privatización van variando, ¿no? No es solamente tener la empresa pública en manos del Estado que eso nos va a garantizar un agua de calidad, ¿no? Sin contar con que además la empresa pública, como empresa pública en este momento se está convirtiendo en una gestión absolutamente privada, ¿no? Justamente antes de venir me entero que a partir del 13 de septiembre de ahora OCE, nuestra empresa pública, está cotizando en bolsa, ¿no? Y bueno, eso es una señal de cómo se quiere privatizar la empresa no directamente porque constitución no puede pero bueno toda su gestión se está volviendo como una empresa privada se están tercerizando los servicios que también es una forma de privatización nosotros somos casi 4.500 funcionarios de los cuales el 25% en este momento de los funcionarios son privados en el sentido de que se contratan empresas tercerizadas para hacer el trabajo que hacemos los funcionarios, ¿no? Y esto no va en contra para nada de los compañeros tercerizados que son trabajadores como nosotros pero bueno eso conduce a una pésima gestión de la empresa y a una precarización del trabajo realmente inadmisible, ¿no? Digo, tenemos un compañero estamos en la oficina trabajando con compañeros que hacen nuestro mismo trabajo y cobran la tercera parte de sueldo porque en realidad la ganancia se le lleva el intermediario, ¿no? Eso también es otra forma de privatización y bueno vemos cómo el capital frente a los obstáculos que le vamos poniendo se reconviertan, ¿no? Si no se pueden quedar con la empresa se quedan con los servicios se quedan con el agua de otra manera vía la contaminación vía eucaliptus vía soja y bueno en esa pelea estamos, ¿no? digo sobre todo transmitirle el mensaje porque hay muchos compañeros en América Latina que están peleando y con toda razón para tener leyes que nos ampare en la defensa del agua en manos públicas en la defensa del agua como derecho humano pero bueno viendo la experiencia uruguaya no alcanza con eso, ¿no? cada vez estamos más convencidos de que cualquier reforma constitucional de cualquier ley cualquier medida que se tome desde el punto de vista legal tiene que indesceptiblemente estar respaldado por la lucha popular y por el control popular porque las leyes escritas no se cumplen solas si el pueblo no las hace cumplir seguramente no se van a cumplir bueno nuevamente agradecerles decirles que vamos para vamos para frente y como dicen ustedes que la victoria es nuestra gracias Carmen ahora nos vamos pasar la palabra para Mohamed Ahmad muchas gracias muchas gracias nos vamos salir de la fama hablando varios idiomas yo soy Mohamed de Palestina primero yo gustaría de agradecer a Escuela Florestan Fernández y el movimiento de la fama que nos convidó para estarmos aquí en la primera reunión preparatoria para de 2018 y estoy aquí en nombre de mi organización del pueblo mi organización es la unión de trabajadores de agricultura que representan más o menos 3 mil agricultores en la Palestina y yo estoy miembro también del movimiento campesina de la via campesina y represento también Marruecos Tunisia y todos los países que luchan para poder defender agua y alimentación compañeros y compañeras yo estoy aquí y más de la mitad de la población mora en lugares de crisis de agua y esto aquí está ficando cada vez peor por causa de la mudanza climática y está más difícil cada vez encontrar agua por la Palestina y uno de los países que tiene más dificultad de alcanzar a escasez de agua en el país y sobre todo por causa de problemas de la naturaleza y sobre todo del hombre sobre todo por la ocupación de Israel cada tanto la falta de agua en el país ha sido un problema resultado y sobre todo por la causa del crecimiento de la población de la mudanza climática y sobre todo por las prácticas de Israel y restricciones que impone el Israel tanto no setor de recursos de desenvolvimiento por muchas décadas los palestinos tienen sido negados los derechos de agua los palestinos de tener una parte de agua y recursos tienen sido impedidos por la ocupación de Israel como resultado los palestinos están queriendo las personas están sufriendo mucho de agua adecuada pero Israel tiene exactamente un papel muy grande en esa falta de recursos los recursos de agua de palestinos están controlados por Israel y que ellos pegan 85% de agua para su a população y sus colonos que están confiscando las tierras palestinas en Cisjordáneas y van están continuando sufriendo la falta de agua para las familias y también Israel tiene prácticas que violan los principios de soberanía muchos recursos las personas no tienen y como resultado los recursos de agua de palestinos son insuficientes y no son suficientes para cubrir la demanda de agua de palestina después de 2000 la ocupación de Israel manteve a Cisjordánea Gaza y Eusulisalén y del leste físicamente isolada a través de puntos de checagem que hace que las personas casi que perdan la dignidad en ese movimiento y diminuyan las oportunidades de tener acceso a mercados y no podemos exportar los productos y las fuentes de agua cerca de Israel tienen sido ataque que eliminaron o acceso a las fuentes de agua para los palestinos también por causa del desenvolvimiento del país de Israel y causando poco de desarrollo en la Palestina los palestinos agricultores palestinos están queriendo construir cisternas para poder pegar agua de chuva para su agricultura pero para eso necesitan autorización del gobierno de Israel que no tem cualquier respeto por humanidad no están respetando cualquier humanidad y finalmente destruyen cualquier infraestructura o destruyen o arruinan cualquier infraestructura para poder coletar agua Palestina tem honra de ter participado com fama e vai participar com fama em 2018 na luta contra o conflito de agua na Palestina e no resto do mundo e gostaria de agradecer todos os movimentos internacionais que participaram aqui e compartilharam a sua experiência para defender os direitos humanos e dar aos humanos a oportunidade de ter dignidade e justiça muito obrigado a gente agradece aqui a intervenção do Mohamed e dizer que o povo brasileiro está solidário à luta do povo do povo palestino e dizer que o Mohamed não fez só uma intervenção aqui sobre os problemas que eles enfrentam lá na Palestina e de apoio fama a gente fez uma denúncia muito grave que é o que o povo palestino passa em função dos ataques em Israel a possibilidade a possibilidade da população palestina ter o mínimo de acesso a água para sua sobrevivência com destaque para que até a água de chuva para eles poderem utilizar tem que ter autorização de Israel então nossa solidariedade ao povo palestino realmente não quero deixar passar isto porque uma companheira da Comissão Nacional de Defesa do Agua da Vida estive em Palestina porque a um a vezes o que escuta ou o que vê na internet a vezes parece mentira que pode estar sucedendo parecen coisas irreales uma companheira a companheira na Jitte estive por o tema do água palestina e realmente os relatos que nos trajo as fotos que nos trajo parece algo incrível é realmente um crime para a humanidade o que está passando onde a gente até querem cobrar o água de chuva onde eles colocam muros que cortam os acúferos para deixá-los isolados dos acúferos onde le dan agua racionada por horas e a vezes tampouco le dan realmente é algo espeluznante o que está pasando com o tema em general na Palestina mas em particular do água assim que darmos todo o nosso atento ao companheiro e que estamos observando e estamos absolutamente conscientes de que essa luta temos que tener presente sempre todos os dias obrigado carmen agora nos volvi a companheira do canadá que vai se apresentar melhor é a Amira Karunanantan ok vamos lá Amira aliás é uma breve observação Amira esteve conosco na atividade na escola nacional Florestan Fernandes e se revelou uma grande dançarina salve salve obrigado bom dia eu vou falar em inglês adoraria falar em português mas eu vou ter que falar em inglês eu sei eu vi que fui apresentado por isso como representada do Canadá mas moro no Canadá mas eu nasci na Ásia e passei toda minha infância na África e trabalho no mundo então eu acho que eu sou mais bem uma cidadã do mundo mas como fui apresentada como do Canadá eu vou começar com a história do Canadá que é evidentemente um socialista um líder socialista durante os anos 40 50 começou a trabalhar a questão de que os trabalhadores começassem a organizar e começou a falar sobre a terra onde moravam os gatos e ratos e os gatos eram os que tinham o poder e faziam as regras os gatos quem tomava a decisão era o gato e por muito tempo simplesmente os ratinhos tentavam te agradar os gatos mas nunca estava satisfeito o gato e nunca poderia você lutar contra o gato porque os gatos fazem regras que falham para gatos então fariam que as casinhas dos ratinhos tinham uma porta entrada porque o gato podia entrar então é tipo de regra até que um dia um ratinho teve uma ideia o líder começou a organizar os ratinhos começamos a fazer regras e voltar a pegar o poder e isso aí representa uma história muito boa sobre a resistência contra o mundo corporativo e o fórum mundial não podemos lutar contra porque as corporações atuam como corporações eles querem lucro elas sempre vão procurar lucro e você não pode parar mas nós podemos parar fazer que elas não façam as regras e por isso estamos resistendo contra o fórum mundial da água e por isso temos criado um espaço alternativo como fama a minha organização o conselho dos canadenses eu trabalho para o projeto internacional do nosso conselho nós tivemos envolvidos na resistência contra o conselho desde o início meu chefe é o presidente do conselho é a primeira vez que foi para um fórum na AIA em 2000 e nesse momento ele não tinha um movimento global porque todos nós entendemos que achávamos que era uma questão local e eram as pessoas que trabalhavam em questões locais que lutavam por isso então quando aconteceu o primeiro fórum a gente percebeu que os gatos estavam operando globalmente as políticas estavam sendo feitas pelas leis as leis estavam fazendo as políticas a nível mundial então o projeto planetas e outras organizações decidimos começar a prestar atenção o que está acontecendo aqui e também nós fomos então nos fóruns como grupo pequeno para poder fazer a oposição desafiar contestar o que estava acontecendo e um dia começamos a crescer e até que apareceu então um movimento global e resistência global pelo tema da água e até que chegou um dia que a resistência cresceu tão grande que decidimos criar o nosso próprio espaço universal acho que a primeira foi no México em 2006 e desde essa época então nós tivemos uma ou também outra Marseia que foi maior inclusive que o cooperativo então esperamos que no Brasil a resistência e a parte alternativa seja gigante fantástica e como a resistência continua sendo importante porque as corporações continuam criando estratégias para controlar os nossos aquíferos tudo então isso é muito importante e cada movimento importante é a consolidação do nosso movimento compartilhar o nosso conhecimento e estratégia tem sido uma parte importante da nossa resistência nós defendemos somente uma vez cada duas ou três anos resistimos através dos nossos movimentos compartilhando estratégias e o que acontece entre um fora e o outro essa luta continua aqui em vários lugares o que tem acontecido no Brasil também é muito importante no contexto deste fórum que vai acontecer há uma coalizão muito grande de interesses corporativos coalizão de interesses corporativos com o governo então a gente sabe então vocês sabem que os movimentos tem sido movimentos populares brasileiros têm sido sob ataque então eles estão esperando que vão ter um bom momento no Brasil porque tem um governo muito amigo para eles para recebê-los e eu acho que fama vai garantir que eles não vão ter um bom momento no Brasil e que vai ter uma forte resistência para que eles querem alcançar então então eu acho que também com a América Latina não é o povo latino-americano não tem problema com sair das ruas e sabem sair das ruas a experiência de vocês é muito grande a experiência de vocês é muito diferente aqui no Brasil e no Chile mas vocês tiveram um golpe no seu governo então isso fica claro que é por causa então há uma rejeição para a agenda capitalista aqui no Brasil então aqueles que procuram o lucro e querer angariar a nossa água e serviço tem que encontrar formas não democráticas de alcançar isso então eu acho que tem muita esperança por outro lado porque de fato de fato temos muitas comunidades que no Brasil são fortes e resistentes à privatização e ao capitalismo quando a gente fala sobre construir alternativas essas alternativas têm crescentos são alternativas que nós temos e esta visão é o mundo muitas coisas não são novas mas todas as ideias e estratégias han estado nas nossas comunidades por muitos anos e isso é verdadeiro no Brasil na América Latina e em várias das nossas comunidades no mundo então isso falado simplesmente resumo dizendo falando que eu acho que isso é apenas o início de um processo muito importante de consolidação que os movimentos de justiça populares estão aqui e nós estamos juntos com vocês para construir um movimento internacional e queremos continuar a trabalhar com os grupos que conheci aqui no Brasil quero agradecer a fama por ter nos convidado e me permitir ser parte desse processo e fora a temer fora o Conselho Mundial da Água fora o Conselho Mundial da Água esse evento ele está sendo a gente ficou sabendo agora que ele está sendo transmitido ao vivo pelo evidentemente pelo site do do Fama desculpa Facebook do Fama pela Fundação Perseu Abramo pela Míndia Ninja e pelo site do Partido dos Amoradores pelo Facebook do Partido dos Amoradores Nacional então são quatro transmissões ao vivo e de grande abrangência eu queria em função disso eu queria aproveitar essa mesa e fazer um convite formal em nome da coordenação do Fama que está aqui para que todas que todos que todos os países todas as organizações dos países da África da Europa da América Latina da Ásia da Palestina do mundo árabe que se agreguem ao 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 fama nesse processo de construção acho que é muito bom que o Fórum das Corporações nos considere radicais e porque nós somos mesmo nós somos radicais e nós temos lado e o nosso lado é a luta em defesa da água como direito e não mercadoria queria compor outra mesa agora agradecer aos companheiros vamos seguir a nossa dinâmica aqui obrigado carmen meira mira mohammed e renato bom a gente pensou aqui como a mesa é uma mesa que só cabem quatro cinco pessoas a gente vai chamar as entidades que nós pactuamos para fazer uso da palavra pelas entidades do movimento brasileiro aqui no no púlpito e nós não definimos uma uma ordem aqui enquanto a primeira pessoa fala a gente vai listando vamos tentar intercalar entre um homem e uma mulher para fazer uso da palavra aqui então queria inicialmente convidar o representante do movimento sindical internacional né que a gente convidou de falar nessa mesa apesar de ele ser internacional a ISP é uma entidade internacional cuja grande representação dela está aqui no Brasil né então queria convidar o companheiro Oscar que vai se apresentar Oscar Rodrigues que vai se apresentar aqui vai poder falar em nome do movimento sindical internacional por favor bom dia companheiras e companheiros para nós na internacional de serviços públicos é um privilégio muito grande poder estar compartilhando com todas e todos ustedes este acto de lançamento de fama quisiera também aprovechar se me permitem robarles uns segundos de seu tempo para informar que esta mañana arrancou uma huelga nacional no Perú precisamente e justamente por o tema que nos convocado esta actividade que é a defensa do serviço público de agua e saneamento então quisiera pedir um aplauso que este que este sea extensivo e que seja levado como portador e companheiro Luís Isarra que está presente acá con todos nosotros quien é el presidente de la federación nacional de trabajadores del agua potable de Perú como bien se ha dicho acá américa latina se siente por una amenaza y esta amenaza tiene su origen fundamentalmente en una mala interpretación que desde la convocatoria de los foros internacionales a través de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial como también algunas agencias de Naciones Unidas están haciendo sobre la obligación que le confiere a los gobiernos del mundo para poder cumplir con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto también sus metas porque decimos que es una mala interpretación sobre ese cumplimiento porque para poder cumplir con esas metas se está favoreciendo la participación y únicamente el espacio para poder discutir y analizar propuestas tendientes hacia la privatización y la mercantilización del agua y el saneamiento entonces se privilegia una discusión que es pública al sector privado para poder cumplir con esas metas y esos objetivos de desarrollo sostenible y me refiero particularmente con de dos objetivos que son esenciales y estratégicos y que tienen que ver mucho con la reducción de la pobreza extrema en el mundo y son el objetivo número 6 que es el que hace referencia al suministro y a la calidad del agua pública y el objetivo de desarrollo número 8 que hace referencia al trabajo decente en el mundo me alegró mucho escuchar a un querido amigo y compañero Leo Jeren quien es relator de Naciones Unidas para el tema del agua quien sabemos desde la Internacional de Servicios Públicos que ha hecho una labor bastante fuerte para poder ser escuchado en representación de las voces donde no tenemos presencia las y los trabajadores las y los indígenas las y los campesinos y las y los ciudadanos comunitarios en ese sentido compañeras y compañeros la Internacional de Servicios Públicos se opone a cualquier iniciativa de flexibilización de este debate para privilegiar esencialmente al sector privado y específicamente a las corporaciones multinacionales reconocer que el agua es un derecho humano fundamental tal y como fue declarado en el año 2010 por Naciones Unidas no es aceptar que es una simple declaración de principios ni tampoco de fundamentos filosóficos que atañen a las grandes necesidades del planeta por una mejor calidad del agua sino sino que es una responsabilidad global que le confiere precisamente a las organizaciones globales a quienes dirigen los destinos de este planeta y a quienes tienen la responsabilidad de hacer una mejor gestión pública del agua y el saneamiento en esa perspectiva compañeras y compañeros desde la Internacional de Servicios Públicos hemos acompañado todos los foros que han albergado a las organizaciones y movimientos sociales desde antes de México y hasta nuestros tiempos para poder llevar una voz de protesta a las corporaciones multinacionales para poder llevar la voz de las y los trabajadores por la defensa del servicio público y la calidad del agua y el saneamiento no quisiera dejar pasar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con fama reafirmar nuestro compromiso de poder convocarnos acá una buena delegación de líderes y lideresas sindicalistas de muchos países pero preferentemente de América Latina para marzo del 2008 para hacer sentir precisamente nuestra voz en este foro alternativo estamos convencidos que el foro mundial del agua no es más que un espacio físico en donde se hacen buenos negocios sabemos que este es el espacio de la avaricia y de la voracidad de las corporaciones multinacionales favorecidas por las políticas del banco mundial y por algunas agencias de naciones unidas precisamente para hacer buenos negocios en esa misma materia compañeras y compañeros nos oponemos también a los acuerdos de libre comercio especialmente el TISA por sus siglas en inglés que significa el acuerdo de comercio y de servicios que favorece todas estas plataformas para abrir el espacio público de la gestión y el suministro del agua y saneamiento al sector privado con fondos provenientes de las entidades financieras internacionales y con diseños y estrategias también muy bien hilvanadas desde los escritorios de los técnicos al servicio de estas entidades y que están llevando a los gobiernos propuestas también en representación de las agencias de Naciones Unidas nos oponemos a todo esto compañeras y compañeros y nos unimos fuertemente y esperamos con todo nuestro deseo que esta convocatoria para marzo del 2018 sea exitosa y que nos convirtamos en la única voz de protesta y de rechazo para que el agua no se convierta en un objeto de mercancía el agua va más allá que de ser un derecho humano como lo estuvimos discutiendo en la diversidad durante este fin de semana en un retiro que tuvimos las organizaciones presentes acá y donde pudimos aprender sobre quizás perspectivas diferentes y percepciones diferentes de cómo vemos el agua y cómo debemos de luchar de alguna manera quizás desde ambos distintos pero siempre convergiendo en un mismo objetivo en común compañeras y compañeros el agua es la fuente de la vida el agua es el génesis y no puede ser el final que quede en manos de las corporaciones multinacionales defendamos el servicio público del agua quien importe quien lo abastece o lo suministre sean entidades públicas sean entidades municipales o sean entidades u organizaciones comunitarias compañeras y compañeros muchísimos éxitos porque vamos desde ya a estar muy felices encaminados a hacer cumplir nuestra misión para el mes de marzo del 2018 y no puedo cerrar esta intervención sin solidarizarnos con ustedes también en las palabras que hizo la compañera Mira fuera temer que vuelva la democracia a Brasil y la internacional de servicios públicos muy recelosa de lo que acontezca de aquí en adelante con este gobierno muchísimas gracias compañeras y compañeros buenas gracias muchas gracias 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 por ver el video.